De manera ilegal, la dictadura ordenó la toma de Metro Centro, cuyos oficiales y antimotines totalmente eufóricos y desesperados se apoderaron de todos los rincones de este centro comercial para poder disolver un piquete exprés organizados por autoconvocados quienes pedían la salida del régimen de Ortega y Murillo, además de la liberación de los presos políticos. Los gritos de los manifestantes ponían aturdidos a los oficiales quienes comenzaron a detener a algunos autoconvocados. Llevan más detenidos, la policía lleva más detenidos y con violencia, con violencia, vean ustedes cómo lamentó. De esta forma la policía está disuadiendo, dispersando. Erick Urbina, uno de los detenidos, dice un joven aquí. Otro de los puntos en la capital donde se desarrolló un piquete exprés fue en carretera sur, en el sector de Montetabor, donde autoconvocados cerraron el paso por algunos minutos. En nombre de los presos políticos exigimos la restitución de nuestros derechos, la libertad, la justicia en este país. No podemos continuar así. Debemos exigir libertad, justicia y democracia. No se negocian libertad para los presos políticos. Las cabias son del pueblo y vamos a seguir exigiendo justicia, democracia, libertad para nuestro país. Somos cambios democráticos. ¡Líbertas, libertad! ¡Llevan más detenidos! ¡Llevan más detenidos! ¡Llevan más detenidos! Y es que la Policía Nacional prácticamente existió toda Managua ante el anuncio de una marcha este 25 de febrero para pedir la liberación de los presos políticos y desplegó una cantidad de patrullas policiales y una fuerza increíble de oficiales y antimotines que tenían orden de requisar y detener a cualquier persona que para ellos era sospechoso. Uno de esos detenidos era este joven a quien le encontraron una bolsa con papelillos azul y blanco. Y a esta otra joven porque portaba una camiseta con un símbolo que para ellos es terrorismo. Hoy me dirigía a la catedral y en la entrada de la catedral estaban cerrados los portones y ahí me interceptaron dos patrullas llenas de antimotines. Me echaron a las mujeres, me pusieron contra la pared y comenzaron a revisarme. Me robaron dinero, me robaron la foto de mi hermano. El patrón ha sido golpe, golpe. Ustedes mismos, los periodistas independientes, los han tenido que sufrir porque Daniel Ortega sabe que está solo, porque Daniel Ortega sabe que la gente no lo quiere y porque vamos a seguir en la calle. Estamos esperando información del resto de personas que fueron secuestradas en Metro Centro. Vimos el cierre de negocios obligados por la dictadura en Metro Centro. Y bueno, vamos a seguir demandando la libertad para los que están en la cárcel, pero también para el resto de nicaragüenses que aún estando fuera de prisión, seguimos estando presos. De punto. Por ello seguimos también en la lucha por nuestra libre movilización y la libre expresión. Que viva Nicaragua libre. Y hoy Nicaragua se ha volcado y están los piquetes express por todos lados, demostrándole a la dictadura, que no le tenemos miedo y no le vamos a tener miedo en ningún momento, porque esta batalla es de nosotros, es del pueblo y para el pueblo. La Catedral Metropolitana de Managua fue uno de los lugares que se mantuvo totalmente asediada y la policía logró cerrar todas las entradas, pues se había anunciado que desde acá saldría la marcha hasta el sector de la UCA. Les informó Héctor Rosales. Les informó Héctor Rosales.